De poderte elevar mi canción, gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer, Señor tu amor, tu poder Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.